Aquí presentamos los 5 mejores limpiadores de oídos para perros. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Sentry HC Air 2 y Nuno Air Clean Air 4 Dogs. Se trata de un limpiador que, además de dejar los oídos muy posiblemente cuidados y con un olor excepcional, se encarga de ayudar a recuperar el tejido muerto, favoreciendo el crecimiento de nuevo tejido sano. Número 4. Birbac 006 VRB 018 Epiotic. Un limpiador con una fórmula tan delicada que sin duda ayudará tanto a perros como a felinos e incluso a cachorros de cualquier edad. No contiene alcohol, se puede utilizar de manera constante, de 2 a 3 veces por semana, lo que mantendrá las orejas de sus perros libres de gérmenes. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Cimox Air Clean Air 4 onzas Botcle. Si bien la fórmula de este limpiador de la marca Cimox no combate una infección, es perfecta para prevenirlas, ya que cuenta con enzimas bioactivas que se encargan de higienizar y dejar los oídos limpios y frescos, además, no es dañino ni incluye productos químicos eficaces. Número 2. Pet Post Limpiador de Oídos de Perros. Con esencias de coco y otros ingredientes activos totalmente naturales, este limpiador ciertamente mantendrá las orejas de su perro libres de suciedad acumulada y también de cera que pueda obstruir su canal auditivo. Con solo unas pocas disminuciones, el limpiador desodoriza la ubicación, ayudando a eliminar las jarrapatas y las pulgas también. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Natural Wrap Port Toallitas para Perros. Un limpiador que apuesta por lo natural y que además le dará a tu perro una magnífica limpieza de orejas, esto debido a que elimina los olores que pudieran aparecer como consecuencia de la suciedad, el pelo y también la cera, además de mantener la zona húmeda y también con una agradable fragancia cítrica. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.